¡Gracias por ver el video! Al Señor, gracias a sus plegarias, gracias a ustedes, aquí estamos de nuevo para continuar en este servicio evangelizador. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, de los versículos 24 a 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando que comeremos o que beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios, se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias sean dadas al Señor, que desea que seamos libres. Es decir, que no estemos tan atados a pequeñeces y a nimiedades, sino que realmente abramos el horizonte, que busquemos ante todo el reino de Dios, que busquemos ante todo que su Evangelio se viva plenamente, que su palabra sea nuestro pan de cada día, y todo lo demás vendrá por añadidura, y todo lo demás vendrá como algo realmente secundario. sepamos vivir con la alegría de estar despojados de tantas cosas que nos esclavizan, y vivamos más en la alegría de la entrega al Señor. Que no tengamos obstáculo alguno cuando se trata de servir al Señor, y de dar nuestra vida por su amor y su gracia. Nos bendiga el Señor en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.